¿Cómo está, profesora? Muchas gracias por recibirnos. El 6 de diciembre se realiza la muestra anual de talleres en el Centro de Jubilados Provinciales. Tal cual. Era un poquito lo que quería publicitar y muchas gracias por estar acá. De todas maneras, después se mandará la rotativa en tiempo adecuado, digamos, porque faltan algunos días todavía. Pero bueno, sí, como venimos ya haciéndolo desde el año pasado, que ustedes asistieron también a la muestra, por supuesto están invitados para este año, este año cambiamos de lugar físico, porque allí el salón del centro se nos volvió muy chico para la muestra de los siete talleres y además con la gente que concurre, entonces se nos vuelve muy limitado. Entonces cambiamos de lugar y lo vamos a hacer en el salón del Poli, donde era el comedor, en el ex comedor. Ese salón es un poquito más grande, entonces va a dar lugar a que se puedan realizar esta muestra porque tenemos, por ejemplo, el taller de Fit Dance, que va a hacer los bailecitos, y después tenemos yoga, tenemos gimnasia para adultos también, o se va a filmar un video o van a hacer una demostración, porque también le pedimos a los talleres que de repente no querían realizar el número allí en ese momento, que pudieran hacer una filmación. Bien, después tenemos el taller también que el quinesiólogo tuvo que dejar, pero va a retomar otro quinesiólogo de nuestra ciudad, que ha presentado un proyecto, entonces lo va a explicar en qué consiste, para poder continuar con ese taller de rehabilitación, que veníamos muy bien. Después tenemos el taller de música, con sus números también de música y de canto, y bueno, y tenemos el taller de arte, son siete, el taller de arte, y este año hemos agregado otro, esta segunda, esta parte del año, el de Tai Chi, pero un Tai Chi, un Tai Chi que es, la profesora que lo da, nos explicó, y ella ahora la muestra, va a explicar, y va a hacer una demostración con alumnas, que es para equilibrio, o sea, es como, parece ser muy interesante, o sea, digo parece porque todavía, yo personalmente no he tenido todavía el momento de asistir a una clase, o de verlo, pero según lo que nos explicó, es como llevar energía a distintos lados del grupo, entonces, le está gustando a la gente, y bueno, estamos empezando con esto, ¿no? Por eso creemos que, la mejor, de repente, propaganda, ¿no es cierto? No sé si este es el término correcto, pero la mejor propaganda sería, mostrar los talleres, mostrar los talleres, que asistan a la muestra. Totalmente, y han sido muy exitosos este año. Muy exitosos. Mucha gente pasó por los talleres, hemos estado recorriendo algunos de ellos durante el año. Mucha gente, hay talleres que tienen hasta 20 alumnos, o sea, 20 alumnos, 15, 18, 10, y bueno, y algunos lógicamente menos, porque desde ya, por ejemplo, el taller de música, no todos, somos tres jubiladas, y el resto son chicos jóvenes, que van, van, los jubilados, digamos. Bueno, pero sí, ¿no? Hasta el momento venimos bien, o sea, con éxito. Y también con éxito, tengo que decir, presentar, eso, si Dios quiere, lo tengo pensado para la presentación de la muestra, las primeras palabras, digamos, de la muestra, donde voy a, sí, voy a decir que se va a comenzar el edificio el año que viene. ¿Está confirmado ya eso? Está confirmado. Así que bueno, esperemos, no sé, de esta economía, como seguimos marchando, pero esperemos que, que se haga realidad. O sea, tal cual como dijeron, ¿no es cierto? Así que voy a presentar una fachada del nuevo, del nuevo edificio, y bueno, y comentarles a la gente que nos visita ese día. Qué buena noticia, Tita, se realiza con presupuesto de la federación. Con presupuesto de la federación, exactamente, con presupuesto de la federación. Sí, sí, sí. Y bueno, ya lo venimos esperando, tal, es así que ya, yo pensé que arrancaba este año, Tita. O mi gente, que te avise cuando estaba la piedra fundamental. Si Dios quiere, vamos a, te vamos a avisar el año que viene. Qué buena noticia. Dios mediante. Bueno, así que convocamos, al que se quiera acercar, a la muestra. ¿A qué hora empieza? Sí, es el miércoles 6 de diciembre, o sea, no el miércoles próximo, sino el otro dentro de 15 días, digamos, este, menos, porque hoy es jueves, serían 14 días, a las 19 horas. Muy bien. 19 horas en el Salón del Polo. Muy bien. Que se acerquen, ningún problema, este, también hay un taller que va a dar a una, este, tiene algo para, para sortear, o sea, este, como, de repente algo nuevo, diferente, así que les va a gustar. Muy bien. Pita, ¿y hasta cuándo siguen los talleres en el centro de jubilados? No, no, y los talleres los vamos a continuar hasta los primeros días de diciembre. Yo calculo que hasta la muestra, la mayoría, y algunos quizás sigan hasta el día 15, pero más no. Después se suspenden, por supuesto, por vacaciones, y arrancarán el año próximo. Sí, algunos van a tomar a partir del 15 de febrero, ya nos dijeron, por ejemplo, Tai Chi, hasta el 15 de febrero, a partir del 15 de febrero, y otro a partir del 1 de marzo. Bien. Sí, sí. Está abierto para todo público la muestra. Así que por este medio, que es el primer medio que invitamos, digamos, sí, invitados todos a participar, los que quieran, a llegarse, ¿no? hasta el salón. Bien. Con la buena noticia, entonces, que usted dará a conocer ese día, que es la construcción del edificio propio del Centro de Jubilados Provinciales. Claro, del edificio nuevo, porque necesitamos realmente, lo hemos planteado este año, y en muchas oportunidades. Dije usted que este año tienen que trasladar la muestra al Polideportivo. Sí, necesitamos más comodidades. ¿Qué características tiene el edificio propio? Recuerden, Tito. El edificio propio tiene oficina amplia, para que nosotros podamos atender, tranquilas, ¿no es cierto? Tiene un salón mucho más amplio que el que estamos, tiene otros cuerpos de baños, no solamente como acá, dos, y después tenemos algunos consultorios, como para, porque nosotros tenemos servicios de masaje, pero acá lo tenemos limitado. Bueno, así que el mismo quinesiólogo que va a trabajar, de repente para rehabilitar, necesita otro espacio, también guardar materiales, entonces, no, acá ya no, casi no podemos trabajar, es decir, con lo que estamos ofreciendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plazo? También vamos a tener, perdón, también vamos a tener un servicio de enfermería, de enfermería, eso lo vamos a tener el año que viene, un servicio de enfermería para colocar inyecciones, para tomar la presión, es decir, para lo que necesite el socio, para el socio es gratuito. Cumpliendo la función social, que debe cumplir un centro de jubilado. ¿Cuál es el plazo de ejecución de la obra? ¿Cuál es el plazo de ejecución de la obra? Más o menos. Sí, más o menos. Así que mire usted si diciembre de 2024, un día como hoy, ya estaremos hablando de la concreción del nuevo edificio. Del nuevo edificio, y bueno, es la esperanza, ¿no? Totalmente. Sí, el deseo que tenemos, todos, todos, porque así vamos a estar más cómodos, y se pueden ofrecer, digamos, trabajar con otras, otras ofertas directamente, sí, sí, sí. ¿Y la actual comisión, hasta cuándo tiene mandato en el centro de jubilado? Y nos volvieron a elegir, así que bueno, tenemos un año más, dos años más, dos años más, dos años más, totalmente. Sí, sí, ¿Va a inaugurar usted entonces? ¿Usted va a cortar la cinta? Vamos a ver, Claudia, esperemos que sí, ojalá, ojalá. Siempre es un gusto, muchas gracias por recibirnos, recordemos entonces, miércoles 6 de diciembre, 19 horas, 19 horas, muestra de talleres del centro de jubilados, esta vez en el polideportivo. En el polideportivo, así que los esperamos. Muchas gracias.